amigos cómo están bienvenidos nuevamente a su canal el día de hoy vamos a reaccionar nuevamente porque ustedes me lo pidieron porque me pidieron me sugirieron que reaccionara a la segunda parte de esto que son las mejores citas y frases sobre españa y los españoles me lo pidieron y pues bueno ya saben que yo lo hago con muchísimo gusto lo hago pues con el afán de aprender de conocer de pasarla bien de disfrutar de estas reacciones de disfrutar pues de de todo lo que hemos estado reaccionando me gusta la verdad me encanta antes de empezar el vídeo quiero invitarlos a que se suscriban al canal de el vídeo que vamos a reaccionar el día de hoy me suscribí también de pulgar arriba de todos modos en la caja de comentarios les dejo el link de el vídeo original para que vayan y se den una vuelta para que vayan a ver este canal para que vayan y le pongan me gusta y vean estas citas y frases no quieren ver este rostro si les molesta pues vayan a verlo ahora sin más que decir empecemos con la reacción como dijo el duque de wellington españa es el único lugar del mundo donde dos y dos no suman cuatro quizás sea esta la principal razón de la rica inmensa historia de españa y quizás por esto sea por lo que casi todas las figuras históricas han dedicado unas palabras al país y a sus habitantes vamos a ver la segunda parte de estas frases citas un interesante del arrojo del pueblo hispano ya hablaban los romanos pompeyo trogo decía de los hispanos que prefieren la guerra al descanso y si no tienen enemigo exterior lo buscan en casa bueno mis amigos los españoles siempre buscando no jajaja la verdad es que a veces si tiende o suele suceder no que el enemigo amigo está en casa este a veces ni siquiera lo tiene que buscar uno no salen en la flota de los enemigos enemigos y es cierto los amigos los españoles este jamás jamás están en descanso siempre están en alerta siempre están como decimos acá al tiro lucianeo floro por su parte se dio cuenta ya en el siglo primero del que posiblemente haya sido siempre el mayor problema de españa refiriéndose al pueblo hispano como un pueblo siempre valioso pero mal jerarquizado allí donde vaya un español no es un ser que suele pasar desapercibido decía juan pablo mártir en tiempos del imperio que los españoles siendo generalmente de estatura pequeña la grandeza del corazón es tan grande que les da aliento de forma que con su propio valor se han hecho dueños del mundo grande grande dice el dicho que no hay enemigos pequeños y bueno los españoles a lo largo de la historia se han caracterizado porque este a pesar de que sean en menor número en muchas de las batallas y quizás a lo mejor en en cuerpo a cuerpo siempre han sacado esa grandeza esa grandeza y le han dicho que las mejores botellas de de perfume vienen en envases pequeños y yo les digo que también los venenos duplesis mornei destacaba en el siglo 16 que la ambición de los españoles que les ha hecho acumular tantas tierras y mares les hace pensar que nada les es inaccesible otro rasgo característico que aún se puede ver hoy en día en todas las barras de bar es del que se hizo eco francis bacon diciendo los franceses son más sabios de lo que ellos parecen y los españoles más sabios de lo que ellos son justo bueno a veces pasa eso no que uno no sabe de la inmensa capacidad que puede tener para ciertas circunstancias o para ciertas cosas churchill tenía una visión distinta de los españoles él decía que los españoles son vengativos y el odio les envenena y que los españoles eran gente orgullosa que no pasaba por alto un insulto bueno yo creo que nada hay maneras no hay maneras este y pues son de sangre caliente son de sangre caliente mis amigos los españoles digo nosotros tenemos algo estamos familiarizados y la etan si nos insultan nos calentamos nos calentamos entonces somos de armostomar como decimos acá y es que los ingleses se las han tenido que ver de todos los colores con nosotros en la guerra de las malvinas se popularizaron unas palabras que decían y aquí se verá si los argentinos son en realidad descendientes de los españoles entonces la batalla será ardua y difícil para los nuestros si en cambio lo son de los italianos la batalla se decidirá en cuestión de horas otro popular dicho entre los ingleses es ese de a los españoles por mar los quiero ver porque si los vemos por tierra que san jorge nos proteja jajaja pues bueno ya lo comentaban en la otra la otra la vez anterior no ni por tierra ni por mar la verdad es que el ejército español tanto por mar y por tierra y por aire bueno es muy difícil de son hombres que son de carreros que van para enfrente que son luchones que son como decimos acá son cabrones en el buen término son chingones no obstante de esto se había dado cuenta mucho antes el conde de leites de siglos antes había dicho los españoles son los mejores soldados que existen en la cristiandad al otro lado del atlántico los españoles también han causado sensación Thomas Jefferson tercer presidente de eeuu y padre fundador dijo la historia de eeuu se escribe en español un personaje clave en el siglo 20 como henry kissinger hizo una interesante reflexión acerca de españa y que es que según él cuando españa es importante es también peligrosa pues si no cuando uno está en la mira digo también no estar en el ojo es peligroso pero cuando uno está en la mira y tratándose de sin embargo cuantiosas son las veces que no nos ha hecho falta buscar a los enemigos en el extranjero Amadeo primero de esa boya dejó el trono con una carta que decía lo siguiente si fueran extranjeros los enemigos de su dicha entonces al frente de estos soldados tan valientes como sufridos sería el primero en combatirlos pero todos los que con la espada con la pluma con la palabra agravan y perpetúan los mares de la nación son españoles quizás esto sea porque como dijo José Luis Borges el tema de la envidia es muy español los españoles siempre están pesando la envidia para decir que algo es bueno dicen es envidiable bueno lo comentaba el otro día no a veces el progreso o no se progresa por ciertas circunstancias de diferentes opiniones de envidias de todo eso que les decía que era como la cubeta llena de cangrejos si quieres salir de la cubeta y va a haber quien te jale y pues es así no desafortunadamente a veces la envidia es mala la envidia es mala en fin sea como sea y como dijo el militar español Alonso de Contreras nada queda fuera de mi alcance con 10 dedos en las manos y 150 españoles bueno volvemos a lo mismo no es que en números en números no importa cuántos españoles o sea pueden ser 10 15 20 30 40 españoles son muy muy aguerridos muy muy aguerridos este la verdad es que hemos estado reaccionando he estado leyendo lo conociendo más y son hombres que van para enfrente son caballeros que van hacia el frente que no les importa morir por sus ideales porque amigos de memorias de pez como dijo Gerald Brennan España es un país único e irrepetible eso sí y bueno con esto dejo la segunda parte de un vídeo que tenía ya pendiente hacer desde hace mucho pues ahí está amigos en la segunda parte de las mejores citas y frases sobre España y los españoles obviamente hay muchísimas quedan muchísimas me encanta poder reaccionar a estas frases a estas citas a todo lo que tiene que ver con España su historia he estado aprendiendo un poco más como les comentaba y como les comento yo conozco una parte de la historia pero me gusta conocer la otra parte la otra parte que si bien por acá a veces luego no llegan tantas cosas o no llegaban ya con eso del internet pues ya ya no hay pretextos ya no hay pretextos para poder conocer toda la historia y poderse formar una pues un criterio pues un criterio espero les haya gustado esta reacción no se les olvide suscribirse darle pulgada arriba y decirme en la caja de comentarios la que más quieren que reaccione les mando un fuerte abrazo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima